Aquí mostramos que el 87 por ciento de las empresas, de los negocios a los cuales hemos acudido cumplen con la normatividad y el 13 por ciento no cumple. Aquí lo vamos a ver desglosado, este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo, cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente. El 50 por ciento cuando llegamos ya estaban cerrados, hay un 20 por ciento que se ha venido cada vez más disminuyendo, que no estaban cerrados, pero cuando se les exhorta acceden y cierran. 17 por ciento que se trata de alguna empresa con alguna de las actividades determinadas como esenciales por la Secretaría de Salud. Y aquí está este 13 por ciento que se encuentra abierto, que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo. Adelante. Estas son algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han cerrado. En la industria automotriz, el 28 por ciento, industria textil, 17 por ciento, comercio de productos no esenciales, 15 por ciento, otros como industria de calzado, tabacalera, incluso tabacalera, construcción 11 por ciento, industria maderera 8 por ciento y luego nos vamos a porcentajes más pequeños del 4 al 3 por ciento en diferente fabricación de productos de plástico no esenciales, metálicos, celulosa y papel, metalúrgica, etcétera.